¿Por qué no me llamas papá? Rosa Llámame papá, Rosa ¿Qué está pasando aquí? Oh, hola padre Texas Deja de subir el dólar, la reputa madre, boludo Buenos días, pa ¿Eso que tienes en tu cuello? ¿Acaso son chupones? Estos no son chupones, son picaduras de mosquitos Y por las dudas, ¿es en estos mosquitos? La reconoce tu vieja, Brasil, me dejaste más marcado que baño público Papá, madre, gringo del horto Bye, bye Pará, chabón, mira dónde está Estás, pelotudo I'm sorry ¿Pero un toque? ¿Perú? So, ¿por qué es tan tan alto? ¿Te tomaste tres mil danoninos o qué onda? Oh, bueno, no No soy Perú Soy Canadá Oh, boludo, disculpa Déjame invitarte a tomar algo como disculpa No pasa nada Por cierto, soy argentina Un placer conocerte